Aquí con las bodas de Martín y Eli Y pues bueno de aquí nos vamos al elegido Francisco Villa Donde por ahí estará el conjunto de estampida También por ahí estará Incomparables del Coronel Y pues ahora sí que andaremos grabando por ahí bailando Va a haber mucha comida, barbacoa, comida de rancho Pero qué bonito se siente cuando agarran la parranda Con amigos y la banda Si contaran las buenas rolas pa' bailar Así como lo hacen en mi rancho bien que saben disfrutar Dicen que la vida es corta y que algún día se va a acabar Mientras esto suceda tenemos que celebrar Tomemos todo cerveza y no llegue la tristeza También aviéntese un pase pa' seguir la borrachera Que bonito se pone el ambiente en las fiestas de mi estado Sin duda mujeres guapas que adoran el zapateado Bonitos sus garipeos, también sus valientes charros Sin contar los buenos bailes que celebran todo el año Orgullosamente soy de Tamaulipas Donde hay gente humilde, trabajadores o ni se digan Orgullosamente soy de Tamaulipas Con mucho orgullo lo digo Soy de Tamaulipas